El sueño de una América Libre El sueño de una América Libre Esta confabulación que se llama de la revolución del comercio No tenía otro objeto que terminar con la figura de Güemes No lo pueden comprar, no lo pueden derrotar Y el pueblo lo siente, hay una sola forma Hay que matar al hombre que encarna el proyecto La revolución del comercio Todo me falta, es verdad Porque nada he conseguido de las provincias unidas Me he arrastrado a la pobreza y socorrida a mis divisiones Con un chiripá de picote y una jerga por vestuario Han desfilado ayer el lema Morir por la patria es gloria Carmen Mi adorada Carmen mía Es tanto lo que tengo que hacer que no puedo escribirte como quisiera Pero no tengas cuidado de nada Pronto concluiremos esto Y te daré a ti y a mis hijitos mil besos Tu invariable Martín La revolución corría un serio peligro En Buenos Aires Manuel Belgrano muere en la miseria absoluta Luego de liberar Chile San Martín llega a Lima Y espera a Güemes para concluir su plan independentista Sin saber que en Salta El escenario político era por demás complicado Güemes sofoca la llamada revolución del comercio Pero esta era solo el comienzo de la traición final Se produce un hecho de esos que suelen suceder Que son reconocimiento de liderazgo Las fuerzas que respondían al cabildo de Salta y sus comerciantes Cuando lo ven a Güemes con su gaucho al frente Inmediatamente dicen viva Güemes Se pasan Y quedan entonces Todo lo que lo habían destituido a Güemes No sabían cuál era el caballo más rápido para poder irse a Tucumán Para que los reciba Bernabé Araos Los rebeldes cierran sus comercios y huyen a Tucumán Excepto don Mariano Benítez Quien se dirige al campamento del barbarucho Valdés Para luego ser el anfitrión para la captura del general La llamada noche trágica había comenzado Y este Güemes entonces es el hombre que va a tener Una posición política compleja Según los momentos Va a tener que defender su liderazgo Con capitanes que habían sido de él al principio Que habían tenido una gran afinidad Y luego se van a transformar en enemigos Es evidente que esas fracturas En sus propias milicias Entre sus propios hombres movilizados Existía Es que pudo pasar una partida realista de 300 hombres Por la quebrada de Humahuaca Bajar por la caldera Por el vaquero Y entrar a la ciudad A Salta Y sorprenderlo Evidentemente Es un trayecto bastante largo Como para que los hombres Las milicias que están En la región No hayan notado nada Y el hecho de que aquí Desde el Cabildo Firmen un armisticio Con el general realista Y lo quieran nombrar gobernador El general realista Te da la pauta De que evidentemente Existe una connivencia Entre algún sector De la élite salteña Y La Olañeta De lo contrario No hubiera sido posible Sorprenderlo así Se va a producir Una última invasión realista Que finalmente va a quedar A cargo de Valdés Esa invasión realista Que quiere decir Que los realistas Avanzan sobre la ciudad Y con la mirada Cómplice De la oligarquía salteña Se habían preparado Para finalmente Asesinarlo a Güemes No es una acción Pergeñada Ni financiada Por los españoles Que fueron sus enemigos Sino A Güemes Lo matan los salteños Lo mata La oligarquía salteña Que puso la plata Y que puso La matriz Ideológica Los autores ideológicos Y bueno Entran a la ciudad de Salta Le tienden Una ratonera A Güemes 400 hombres Saben dónde está Güemes Le mandan Un mensaje falso Güemes entra Va con sus 40 Escoltas Que tenía 40 infernales Viene Sin saber Que va a ser víctima De una emboscada Supuestamente La llamó Su hermana En la noche En la última hora De aquel 6 de junio De 1821 Y es cuando Resuenan disparos Eso da lugar A que Güemes Que se encuentra En el interior De la casa De la macacha Se altere Se sorprende Y entonces En la zozobra Dice ¿Qué pasa? Y gana La calle Monta su moro Y se dirige Hacia el sur Dobla rumbo A lo que actualmente Es la calle casero Vieja calle Del comercio Va a tratar De romper El cerco En aquella intersección No lo puede romper Va perdiendo Hombres en el camino Debido a los disparos Que le realizan Vuelve Sobre sus pasos Más desesperados Que nunca Y atraviesa Y atraviesa Por última vez Frente a la casa Que lo vio nacer Vieja calle De la amargura Como que el nombre Hubiere sido Pueto Ex profeso La calle De la amargura Hacia aquí viene Güemes Con sus infernales Todo es noche El campo De la tablada Puede ser Una tabla De salvación El campo De la tablada Se lo había recomendado Su hermana Madgalena La macacha Güemes Solamente Tiene que atravesar El puente De Tejada Aquí estaba En este gino Güemes Acá ve obstruido Su paso Hay un contingente Están los últimos metros Entre la muerte Y la vida Salta su moro Atraviesa el puente Se interna En la noche Teóricamente Se ha salvado Se va a ir A refugiar Al Chamical Y ahí Va a recibir Incluso Noticias De los propios Realistas Que tratan Nuevamente De seducirlo De sobornarlo De mandarle Los mejores médicos Para que él Directamente Se rinda Cosa que él No hace De la noche De la noche No hace De la noche ¡Gracias por ver el video! José Redhet, su leal médico personal, porque años antes se lo había encomendado a su gran amigo Manuel Belgrano. El único médico al que podía acudir era un férreo opositor. Entonces los gauchos deben en una noche oscura, que es la noche de la sonada, en la primera hora de la madrugada del 7 de junio de 1821, prácticamente secuestrarlo al doctor Castellanos. El castellano le dice, Martín, no hay posibilidad ninguna. Aquí la posibilidad sería bajar a la ciudad e intentar la operación, pero acá no te puedo operar. Entonces Güemes le dice, no digas nada, porque como eres adversario político mío, los gauchos van a creer que no me querés curar, no es que no podés curarme. Así que retirate del campamento, yo voy a autorizar. Ese médico es el que viene y le dice a los españoles dónde está Güemes y cómo está Güemes. Por eso se le presenta una partida al lugar, cómo iban a saber los españoles dónde estaba Güemes. Se presenta una partida y le ofrece bajarlo a la ciudad y operarlo. Trasladarlo al Perú, una vez que esté respuesto, que se vea acompañado de todos los familiares que él quiera, de todo lo que haga una enumeración, todo, y de todos los amigos, y garantizarle en el Perú el mayor bienestar económico posible. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre, a pesar del mundo entero. Nada temo, porque he jurado sostener la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir, primero que sufrir otra dominación odiosa, tiránica y execrable. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos. Con estos únicamente lo espero a usted, a su ejército y a cuantos mande la España. Crea usted que ansío por este dichoso día que me ha de llenar de gloria. Y sabe usted que no ha de hacer tan indecentes propuestas a un oficial de carácter, a un americano honrado, y a un ciudadano que conoce más allá de la evidencia, que al pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Y es cuando Güemes le dice al coronel Bid que se aposente y le jure que va a resistir y que va a asistir a la ciudad y que va a luchar hasta liberarla. Se le gangrena el cuerpo y a los diez días muere en el monte el único general de la independencia que murió en combate. Güemes contiene cinco invasiones realistas. Eso le permite a San Martín cruzar los Andes, libertar Chile, y lo espera a Güemes, pero se frustra el plan sanmartiniano, porque fue asesinado en Salta. San Martín se entera de que hay un pacto en Salta entre Olañeta y Antonino Fernández Cornejo, que es el jefe militar de Salta, y San Martín dice, el indigno armisticio de Salta me ha traído que todas las fuerzas que estaban esperando que Güemes avanzara y que Güemes podía derrotarlo, se vinieran contra él. San Martín queda sin las fuerzas suficientes militares para continuar la guerra y tiene que ir a hablar con Bolívar. Es el famoso entrevista de Guayaquil, el secreto de Guayaquil, como le llaman. Y Bolívar, que era un hombre ambicioso y que tenía otro proyecto, también sudamericano, pero otro que San Martín, le dice a San Martín, no, yo no lo quiero a ustedes segundos, porque sabía que era mucho más militar que él. Y se exilia San Martín a Europa. Me parece que hay que ponerlo con la total claridad, decir que la muerte de Güemes fue producto de una traición de los propios salteños y que murió asesinado en una emboscada que los salteños planearon para defender sus fortunas. Pero el ideólogo se llamó Facundo de Subiría. Él descansa junto a Güemes en el Panteón de las Glorias del Norte. Entonces, estas cosas nos duelen y nos deben doler. ¿Qué pasó con la familia de Güemes? ¿Qué fue? ¿De su mujer? ¿De sus hijos? Carmen muere al año de la muerte de Güemes. Hay una leyenda también, que la hizo poética la muerte de Carmen, que cuando ella se entera de la muerte de Güemes, se encierra, se corta la cabellera y se deja morir. Es una leyenda. Lo que le pasó fue mucho más duro y mucho más fuerte. La guerra en Salta se había hecho tan dura, una guerra social, entre sectores sociales, que también tenían odio con los hijos de Güemes, los enemigos de Güemes que habían dejado entrar a los españoles. Entonces, los gauchos se los llevaron al monte. Allí los protegieron los hijos de Güemes. Mi tatarabuelo se crió como un gaucho. ¿Qué pasó después de la muerte? Con su gente, con su ejército. Porque por las pensiones militares y otros documentos, vemos que su ejército continuó peleando, manteniendo viva la imagen y la orden del general Güemes. Y que contribuyó justamente a que el enemigo se fuera de Salta. Las milicias de Salta fueron las que posibilitaron armar un muro, un bastión de defensa, al cual nunca ninguna de estas invasiones pudo sobrepasar el juramento, el río Juramento. Y nunca más ninguno de los jefes realistas, ni americanos, ni españoles, pudieron volver a ver Tucumán ni en la Conquija. Y eso se debió a que efectivamente la organización de las milicias, de la gobernación, intendencia de Salta, se organizaron bajo el liderazgo de ese jefe táctico maravilloso que fue Martín Güemes e impidió que pudiesen sobrepasar, sino en unos pocos kilómetros, con suerte, la ciudad de Salta. En el 25, después de Ayacucho, el gobernador Arenales, organizó una fuerza que fue el último ejército expedicionario al Alto Perú, procurando encontrarse con Olañeta para destruir la última presencia realista en América del Sur, mientras que del norte lo hacía Bolívar a través de Sucre y con sus adelantados también en la zona esta. Y es allí donde termina nuestra guerra de la independencia. Ustedes ven, los hombres de la independencia sudamericana. Purredón, exiliado. San Martín, exiliado. Güemes, muerto en el monte. Belgrano, muerto un año antes, el día de los tres gobernadores. El país se disuelve. Se disgrega. Y se va a crear Bolivia, se va a crear el Paraguay, se va a crear el Uruguay, se va a crear el norte de Chile después de la guerra del Pacífico, se va a perder. Salta pierde Tarija, Tarija pierde a Salta. Y quedamos reducidos a lo que somos. No fuimos capaces de construir una nación, pero sí un país. Y un país con anarquía, permanente. ¿Dónde está el mensaje? Clarísimo. Hay una utopía creativa. Que Güemes lo llevó hasta la misma, jugar su misma vida. Que es crear la unidad sudamericana. Tengamos la entrega suficiente de detener nuestro apurado tiempo, para poder recuperar el instrumento que nos permita mirarnos de vuelta en ese espejo triturado que dio lugar a que vivamos de imágenes prestadas. Y ahí lo vamos a encontrar. A Moreno, a Montiagudo. Lo vamos a encontrar a San Martín. Ese proyecto inconcluso, esa utopía creativa que tenía San Martín, que tenía Belgrano, que tenía Güemes, los tres padres de la patria, es la que los argentinos tenemos que volver a reconstruir, a construir juntos. El gaucho mira hacia el valle. Desde el cerro San Bernardo Imaginariamente hablando evocamos su coraje Porque así lo siente el gauchaje como lo dice la historia Porque ha quedado en la memoria, querido, se fue a morir A la quebrada, a la horqueta, a la sombra de un civil Y venimos a ofrecer nuestra visita al general Martín Miguel de Bueno Gran prócer del país Y por eso venimos desde muchos años a compartir con los salteños nosotros A sus gauchos infernales su muerte le iba anunciando Bajo el antiguo civil la muerte topando está Mientras sus gauchos gritaban Significa para mí mucho un luchador Uno que ha luchado para poder darnos nuestra libertad A la sombra del civil Donde la patria te canta El poncho que llevo puesto, el color rojo simboliza la sangre derramada por él Y el color negro el símbolo de luto cuando él fallece Y el legado es la entrega El legado es la defensa de nuestra soberanía El no bajar la cabeza ante dominios extranjeros Y saber que con nuestra cultura, con nuestras tradiciones Y con nuestro esfuerzo y trabajo Podemos seguir sosteniendo una patria grande Por eso sustento Güemes paradigma de la nacionalidad Y prócer de la americanidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.